¿Qué aspectos debe tener en cuenta un cuidador para evitar lesiones de piel en las personas mayores que se encuentran en un residencial? Primero y fundamental, tenemos que ver cuál es el riesgo que estas personas tienen de hacer lesiones. Pueden ser lesiones relacionadas a la dependencia, que son esas lesiones que ocurren en personas que no se pueden movilizar. Entonces ahí vamos a aplicar determinadas medidas. Primero, saber cuál es el riesgo a través de una escala. Segundo, colocar superficies especiales de manejo de presión, que es un tema que podemos hablar largo y tendido, que hay varias en el mercado. Y quien nos debe indicar cuál es la correcta son las personas que están capacitadas. Personas que se capacitaron en el cuidado de la piel de las personas mayores. Otra de las cosas que tenemos que hacer es movilizar al paciente. Movilizarlo porque él no puede hacerlo por sí solo. Estamos hablando de personas dependientes. Lo vamos a movilizar según el sistema especial de manejo de presión que tenemos. No debe estar más de cuatro horas sentado. No debe estar más de cuatro horas en la misma posición en la cama. Y es eso lo que tenemos que hacer. Las cuidadoras aprenden a movilizar de forma correcta para que el cuerpo quede de una forma funcional. Y de esta manera lo que hacemos es distribuir la presión en todo el cuerpo y que no sea ejercida en una zona de riesgo, que es donde hay una prominencia ósea. Otro cuidado muy importante es la higiene. La higiene tiene que ser con un dermolimpiador o con un jabón que tenga el pH lo más parecido de la piel. ¿Saben cuál es el pH de la piel? 5.4. Fíjense, ¿dónde voy a elegir el jabón? Si lo voy a comprar en un supermercado, tiene que estar en la parte cosmética. Nunca voy a elegir un jabón, por ejemplo, un jabón que esté en la parte de limpieza. El jabón tiene que tener, como les dije, un pH lo más parecido al de la piel. No vamos a nombrar nombres comerciales ahora. El secado tiene que ser con toques, no tenemos que friccionar, el agua tiene que estar tibia, tenemos que tomarnos el trabajo de ver que toda la piel quede seca. Siempre cuidando la intimidad, siempre cuidando que no se enfríe. Y en ese momento le colocamos al residente la crema humectante. Otro cuidado que tenemos que tener en estos residentes que normalmente tienen incontinencia, a veces total, a veces no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a el cambio de pañal. Se debe realizar cada vez que sea necesario. No podemos hacer el cambio de pañal por horario en todos los residentes iguales. ¿Por qué? Porque acabamos de decir en una instancia que nosotros nos centramos en la persona. Entonces, va a depender de cada residente. El cambio de pañal se hace según la necesidad del residente. Y si es necesario, tenemos que utilizar cremas de barrera. Como por ejemplo, cremas con óxido de zinc o películas de barrera que sean muy irritantes. Y de esta manera, estas cremas y estas películas lo que hacen es aislarnos de las sustancias irritantes, como la orina y materia fecal, de la piel. Y de esta manera, evitamos que el residente haga dermatitis asociadas a la incontinencia. Entonces, ¿cómo logramos que realmente nuestros cuidadores hagan estos cuidados capacitándolos? No hay otra manera. Esto empodera al cuidador en hacer los cuidados correctos. Y además, tenemos que comunicarle a los residentes cada vez que vamos a hacer un procedimiento qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Porque de esta manera, lo que logramos nosotros es empoderar al residente en su cuidado y evitar así que tenga lesiones. No queremos agregar más nada. Entonces, ¿cuál es la propuesta de DRAMA? Capacitar al personal. Capacitarlo al personal para que pueda hacer los cuidados adecuados para nuestras personas mayores.